Zócalo Saltillo, el líder en información. Félix nos dice que ya nos olvidemos de ese pago, el señor Félix nos dice que ya nos olvidemos de ese pago, el agua potable no han venido a hacerle las pruebas al agua, la agua sí sabe muy fea, nada más se echaron a la tratadora pero no le hicieron pruebas y así. ¿Qué le pasó? Se cayó y se quedó. Está en la clínica 2 y no hay ningún representante de la empresa allá con él. El accidentado se llama Juan Esquivel, pues si lo quiere ir a buscar. Ahí está en la clínica 2. El 90% ya está hecha la obra y en cualquier momento a nosotros nos corren aquí del trabajo y sin paga, sin nada y no nos cuenten todo lo que es la ley. Y la mayoría no son de aquí, ¿verdad? No, la mayoría somos de fuera. ¿Todos? No, todos somos de fuera. Hay gente que viene desde Chiapas, imagínense, y para que no le pagan. Ah, nos tiene así como animal. Y adentro está el director de la empresa y no... Y muchos compañeros que se dieron de baja le dieron cheque sin fondo. ¿Qué es eso? El cheque que tenemos trabajando nos dan un cheque. Y el cheque vacío, sin fondo. Nosotros vamos a cobrar y no tiene fondo. Nosotros sabemos bien cuáles son nuestros derechos, nada más, exigiendo lo que nos corresponde, nada más. Pelea nada más nuestros derechos, nada más. No va a golpear a nadie ni nada, simplemente que ellos cumplan con su palabra también. Que cumplan con su obligación y lo que se comprometió la empresa, ya que nosotros tenemos un contrato firmado por seis meses. Ya que si nos corren y nos sacan de aquí, de la empresa, que cumplan con el compromiso que es el contrato de seis meses, que nos liquiden y nosotros felices nos damos a nuestro pueblo. Y cheques con fondo, ¿verdad? Cheque con fondo, ¿verdad? Porque es que a veces te dicen que te la van a depositar y eso, pero no, simplemente ya están... Porque ya hay gente realmente que ya regresaron a su pueblo y no han cobrado nada.